¡Hola! Hoy me he venido de excursión para conocer un poco más sobre la fauna. Y si tú todavía no sabes cómo se divide el reino animal, ¿estás de suerte? Empezamos con otro vídeo de Aprender con Onda. Antes de nada, tenéis que saber que los animales son seres pluricelulares, heterótrofos y que se pueden mover. Pero, ¿qué significan estas palabrejas? Pues pluricelulares es que tienen más de una célula, heterótrofos que se alimentan de otros seres vivos y que se pueden mover, pues que se desplazan. Y el reino de los animales lo podemos dividir en vertebrados y en invertebrados. Los vertebrados son los que están formados por un esqueleto interno, compuesto por huesos. Por ejemplo, el perro tiene esqueleto y una parte fundamental es la columna vertebral. Y existen diferentes tipos de vertebrados. Los mamíferos. Los mamíferos son vivíparos, es decir, que se desarrollan en el vientre de la madre. Y cuando son bebés, se alimentan de la leche materna. Los mamíferos tienen pelo. Y además respiran por los pulmones y la mayoría de ellos tienen patas. Dentro de los mamíferos también estamos las personas. Y otros animales podrían ser los leones, los delfines, las jirafas, los gatos. Las aves. Las aves son ovíparas. Esto quiere decir que las crías nacen a partir de huevos. Sus padres los cuidan hasta que se rompen y sale la cría. Y los alimentan hasta que son mayores. Su piel está formada por plumas. También respiran por pulmones. Y tienen dos patas y dos alas. Los reptiles. Los reptiles también son ovíparos, como las aves. Así que nacen a partir de huevos. Su piel está cubierta por escamas. También respiran por pulmones. Y la mayoría de ellos tienen patas, como el cocodrilo. Pero hay otros que no tienen, como la serpiente. Los anfibios. Los anfibios también son ovíparos, como la rana. Estos animales tienen la piel cubierta de escamas. Respiran por branquias cuando son pequeños. Y por pulmones cuando son adultos. Tenemos el caso de la rana. Que cuando nace, nace a partir de huevos. Y es un renacuajo que respira por las branquias. Y conforme se va haciendo mayor, le van saliendo las patas. Y respira por pulmones. Los peces. Los peces también son ovíparos. Y su piel está formada por escamas. Aunque respiran por branquias. Absorben el oxígeno que está disuelto en el agua. Y devuelven el CO2. Por último, podemos comentar que en lugar de tener patas, tienen aletas. Ahora llegan los invertebrados. Estos son los animales que no tienen esqueleto, como la medusa. La mayoría son ovíparos y muchos de ellos acuáticos. Pero existen diferentes tipos. Vamos a verlos. Las esponjas. Sí, sí, las esponjas. Pero no como la que tienes en el baño. Estas viven en el fondo del mar. Y están fijas a él. Se alimentan de esas sustancias que hay en el agua. Las medusas. Las medusas tienen el cuerpo gelatinoso, en forma de saco, y unos largos tentáculos que utilizan para cazar. Estoy segura de que habéis visto más de una en la playa. Ay, y lo olvidaba. Son venenosas. Los gusanos. Los gusanos tienen el cuerpo blando y no tienen patas. Son alargados y hay diferentes tipos. Los moluscos. Hay moluscos como el pulpo. Se caracterizan porque tienen el cuerpo blandito. Y por eso hay algunos que lo tienen protegido por una concha, como ocurre con el caracol. Los equinodermos. Como el erizo o la estrella de mar. Que tienen un esqueleto interno hecho de placas. Y algunos, como el erizo de mar, están protegidos por púas. Los artrópodos. Los artrópodos forman un grupo enorme. Ya que en él están los crustáceos, los miriápodos, los insectos, los artrópodos. Se caracterizan porque tienen un esqueleto externo y sus patas están articuladas. Un ejemplo son las mariposas o las arañas. ¡Pero bueno! ¡Cuánta información! A ver, vamos a hacer un repaso. Los vertebrados se clasifican en cinco grupos. Mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces. Y los invertebrados en seis. Esponjas, medusas, moluscos, equinodermos, gusanos y artrópodos. Aquí, en el barrio, tenemos el Instituto Martíricos, que cuenta con un museo de historia natural, en el que hay un montón de especies animales disecadas. Y pueden organizarse visitas. ¿Te gustaría verlo? También tenemos la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Málaga, que está muy cerquita del barrio. Allí, se encargan de cuidar de animales abandonados y de concienciar sobre el medioambiente y el cuidado de los seres vivos. Y tú puedes participar como voluntario o voluntaria. Hasta aquí el vídeo de hoy. Recuerda que puedes contactarnos en el 656 60 85 14. Nos vemos muy pronto en Aprender con Onda. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias!